Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, nos postramos de rodillas delante de tu presencia para buscar tu sabiduría, para buscar tu dirección y pedirte, Señor, que nos hables, que nos enseñes a través de tu palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo y de igual manera, Señor, por los testimonios que usted ha dejado escritos que los inspiraron ese mismo Espíritu. Por eso, Señor, queremos suplicarte y rogarte que nos hables para que no cometamos esos errores en este tiempo presente y que esas caídas, pero de igual manera, Señor, algunos que se levantaron, nos sirva a nosotros para regresar al verdadero mensaje, a representarte dignamente. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que nos ayudes con este tema y que usted vaya delante de nosotros. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo y tu pueblo, dice Amén. Vamos a continuar en esta tarde, ya para concluir con el bendecido día del Señor y en esta ocasión vamos a tocar este tema que ustedes miran en su pantalla. Le hemos titulado, después de haber hecho la introducción en la mañana y después de igual manera de invitarlos a que esté aquí en la página y de igual manera ahí en la página de YouTube tenemos esta otra presentación. Esta presentación es la primera de la guerra de la Conferencia General contra Edson White. Hoy estaremos presentando esta, que es la guerra de la Conferencia General contra Elliot Joseph Wagoner y Alonso Trevier Jones. Estos son ahora los que fueron puestos en la mira. Claro, dentro de estos dos personajes principales está de igual manera la mensajera del Señor. Porque la mensajera del Señor de igual manera tomó una posición en el mensaje enviado por Dios en 1888. Por eso, vamos a abrir las Sagradas Escrituras para comenzar nuestro estudio de la Palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 17. En el libro de Éxodo capítulo 17, encontraremos que Dios acaba de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Y en el capítulo 17 de Éxodo, vamos a encontrar en el versículo 8 en adelante. Éxodo capítulo 17 y versículo 8. Dice la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Y vino Amalek, y peleó con Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Ahí está una batalla. Y el pueblo de Israel está peleando con otro pueblo. Pero resulta que todo dependía de Dios. Y Ur y Aarón notaron algo. Que cuando las manos de Moisés se bajaban, el campamento de Amalek avanzaba y ganaba. Mientras que cuando la mano de Moisés se mantenía arriba, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Entonces, estos hombres sabios, Ur y Aarón, fraguaron un plan. Y ese plan es, vamos a ayudarle a Moisés a que mantenga las manos en alto. De igual manera, Dios mandó a dos mensajeros. Esos mensajeros debían de mantener la palabra de Dios en alto. Y mientras la palabra de Dios esté en alto, el pueblo de Dios va a estar venciendo. Pero mientras la palabra de Dios esté abajo, el pueblo de Israel perece. Para esta presentación vamos a ocupar estos cuatro libros. Estos cuatro libros son Elena de Guay, mujer de visión. Vamos a encontrar también los primeros años de Elena de Guay a partir de mil ochocientos setenta y seis a mil ochocientos noventa y uno. Vamos a utilizar de igual manera los primeros años de Elena de Guay en Australia de mil ochocientos noventa y uno. uno a mil novecientos y vamos a utilizar este librito de El Pacto Eterno de Elliot Joseph Wagoner. Esos son los libros que vamos a estar utilizando en y de igual manera vamos a estar utilizando otros de la Review Angera. Ahora, como esta esta presentación es más una presentación de nuestra nuestra historia denominacional vamos a mirar nosotros los comienzos de Wagoner y los comienzos de Jones. Muchos conocen y muchos sabemos que Elliot J. Wagoner es hijo de un pastor pionero que también se llamaba como él y se apellidaba como él mientras que Alonso Trevier Jones él era un capitán del ejército que se convirtió al adventismo pero era un hombre muy estudiado y a él le gustaba específicamente estudiar la historia ahora vamos a comenzar introduciéndonos en este tema cómo es que llegó Wagoner a estar miscuido en esta batalla entre la conferencia contra ellos y miren lo que dice aquí en esta carta de Wagoner a Elena G. de White del 22 de octubre de 1900 miren lo que dice durante el otoño a los 27 años de edad Elliot Joseph Wagoner tuvo una experiencia que más tarde describiría como el punto crucial en su vida estando sentado en una carpa en una reunión campestre sostenida en una tarde lluviosa en Helzburg California mientras oía a Elena White predicar el evangelio así que imagínense una carpa está Elena de White predicando y está predicando el evangelio y luego miren lo que sigue diciendo esta cita se vio súbitamente rodeado por una luz indescriptible que iluminaba la carpa como si el propio sol estuviese brillando en su esplendor allí adentro o sea yo me imagino él está teniendo una visión y miren lo que él va a relatar en esta carta que él envió a Elena de White tuvo una clara revelación de Cristo crucificado pero miren la diferencia que él hace en esta carta crucificado por él no está diciendo crucificado por el pueblo crucificado por la conferencia crucificado por la iglesia no está tomando el mensaje de la mensajera del señor para él personalmente eso es lo que hizo la diferencia en él que cuando él escuchó el mensaje por labios de la mensajera del señor él tomó su decisión y su llamado de dios no de los hombres porque hoy en día se toma el llamado pero se hace más por los hombres sino por dios cuando se hace por los hombres el ministro se limita a decir muchas cosas pero cuando se hace por dios el ministro tiene que obedecer lo que dios dice por eso vamos a mirar todo lo que pasó Wagoner y Jones sigue diciendo escribió posteriormente que por primera vez en su vida le fue revelado que Cristo le amaba que se había dado por él personalmente que todo fue por él eso fue lo que le cambió la vida a él en 1882 seis años antes del gran debate miren lo que sigue diciendo la luz que en aquel día brilló sobre él procedente de la cruz de Cristo se convirtió en la guía de todo su estudio de la Biblia resolvió dedicar el resto de su vida a descubrir el mensaje de amor de Dios hacia los pecadores individuales tal como se lo encuentra en las páginas de escritura y acralarlos a otros así que cuantos años tenía Wagoner cuando le llegó el mensaje de la justificación por la fe 27 años eso está ocurriendo en 1882 en el siguiente año a Elliot J. Wagoner lo mandan como director de una revista a esa revista llega su compañero miren lo que dice aquí en la primavera de 1883 Wagoner recibió el llamado a asistir a su padre en la edición de señales de los tiempos esa era la que estaba recibiendo su padre y pronto comenzó a dar clases en el seminario de Helmsburg así como a ejercer de pastor en la iglesia de Oakland ahora miren lo que dice ahí fue allí en 1884 donde se encontró con Alonso Trevier Jones quien también vino a ser editor asistente de señales de los tiempos ahí se encontraron los dos para escribir en señales de los tiempos es como cuando uno anda en este en este movimiento historicista como esta semana me llamó este un pastor y me dice hermano dice lo llamo porque estoy mirando sus temas dice y le estoy llamando para decirle e invitarlo a que siga adelante y luego me dice estas palabras el pastor ya no me siento solo dice ya no me siento solo ahora sé que hay otro que anda predicando lo mismo que yo cuando llegué a la casa se lo comenté a mi esposa y nos pusimos felices y contentos porque hay hermanos que que ahí están escondidos por ahorita que no que escondidos en el sentido de que no son muy conocidos no son populares pero el mensaje es lo que hace que esas estrellas brillen en la oscuridad de la noche y miren lo que sigue diciendo hablando de Alonso Trevier Jones 1844 dio también clases en el seminario y fue pastor de la iglesia de San Francisco en septiembre de 1884 Wagoner había abordado el tema de Gálatas en una serie de artículos en señales de los tiempos no sólo expuso el tema de la ley en Gálatas sino que escribió referente a los dos pactos temas ambos que eran parte central en su comprensión de la justicia por la fe les recomiendo como les dije al principio este libro el pacto eterno de Wagoner más adelante vamos a leer una cita de algo prodigioso yo le llamo algo que Dios permite que sucedan las cosas porque esta interpretación de los dos pactos como se debe de comprender bíblicamente por obra de Dios fue plasmada en The Bible Reading for the Home lo que él escribió en el libro del pacto eterno en señales de los tiempos libro que la conferencia general no quiso publicar y nunca lo publicó salió al público por ministerios independientes de sostén propio pero no salió por la conferencia general y ahorita vamos a mirar las razones sigue diciendo mientras que Wagoner continuaba compartiendo esas verdades en sus clases sermones y artículos en señales de los tiempos se suscitó una fuerte oposición ahí viene en mil ochocientos ochenta y seis el presidente de ese entonces George Butler presidente de la asociación general y Urias Smith editor de la review angelal ahora si miran el debate que va a empezar a ver aquí entre las dos revistas yo en la mañana dije la verdad presente no no fue la verdad presente es señales de los tiempos entre señales de los tiempos y la review angelal van a empezar a ver debates uno publica una cosa y el otro publica otra cosa como lo que miramos en la mañana exactamente unos estamos diciendo que la verdadera justificación por la fe va a traer santidad al pueblo va a traer liberación del pecado va a traer a esa esposa vestida blanca y pura sin mancha y sin mácula mientras que la otra posición dice que eso no va a ser así y así estaba y mira dice aquí en 1886 Butler presidente de la asociación general y Smith editor de la review en general orquestaron hasta donde les fue posible una protesta unida contra las enseñanzas de Wagoner Butler procuró incluso el respaldo de Elena Wai a fin de poner a fin a lo que él consideraba como grave herejía él estaba diciendo lo que estos hombres están enseñando Wagoner y Jones porque Wagoner para ese entonces estaba enseñando el camino a la santidad en la justificación por la fe en el camino consagrado él tiene un capítulo que se llama la perfección así se llama el título y ahí él muestra que lo único que quería hacer Dios con el pueblo de Israel era que él morara en el centro del corazón del adorador ahora miren lo que sigue diciendo aquí para cuando tuvo lugar la asamblea de la asociación general en Minneapolis en 1888 esa oposición se había extendido a la práctica totalidad de la dirección de la iglesia se acuerdan que leímos en la mañana la cita que cuando la mensajera del señor dijo que lo que que lo que estaban dirigiendo se las voy a poner los que estaban dirigiendo en Minneapolis qué espíritu era el que estaba dirigiendo ahí ahí lo leímos nosotros miramos que era el espíritu de satanás a ver para 1888 cómo estaba ya la iglesia la iglesia ha dejado de seguir a cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto ahora voy a regresar aquí para que no perdamos el hilo y miren lo que va a seguir diciendo para que miremos la historia dice aquí no no es de extrañar que cuando elena guay respaldó las presentaciones de wagoner sobre la justicia por la fe en la asamblea incluyendo tanto la ley en gálatas como los pactos muchos comenzaron a cuestionar el don profético de elena g de guay como como estos hombres encontraron al profeta que los apoyaba toda la conferencia general empezaron a dudar ahora del profeta se acuerdan lo que leímos en números capítulo 16 versículos del 1 al 4 donde dice que toda la congregación coré las puso de su lado y dijo que lo que había dicho Moisés acerca de que no iban a entrar a la tierra de Canaán no eran palabras de Dios eran palabras de Moisés ahora aquí los líderes de la conferencia general van a estar diciendo no son palabras de Dios son palabras de 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 elena ahora en ese tiempo es cuando empieza a surgir las dos interpretaciones que hay en el adventismo actual la primera es que cierta porción de los escritos son inspirados y cierta porción no son inspirados ahí surgió esa idea ahora miren lo que sigue diciendo años más tarde ella declaró enfáticamente que fue el señor quien envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores wagoner y jones en su gran misericordia añadió que este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu ahora vamos a mirar nosotros que estaba haciendo elena de guay en ese entonces miren lo que ocurre aquí donde estaba elena de guay antes de llegar a mineápoles dice el escrito de manuscritos especiales el número 2 de 1888 esto lo encuentran ustedes en materiales de 1888 fue por fe escribió elena de guay que me aventuré a cruzar las montañas rocosas con el propósito de asistir a la asociación general celebrada en mineápolis pero miren como iba esta pobre mujer ahorita la van a mirar abrumada por el desánimo ya sabía ella lo que iba ya habían pasado de 1886 habían habido un debate durante esos dos años sobre gálatas y sobre los dos pactos y ya había mirado ella como la señales de los tiempos y la revión general se estaban dando a través de las publicaciones por eso ella cuando ya iba a minépolis ella iba abrumada y dice aquí abrumada por el desánimo había sido alcanzada por la enfermedad en su hogar en helsburg no sentía ningún deseo de recuperarse escribió más tarde no tenía fuerza ni siquiera para orar ni ningún deseo de vivir descansar solo descansar era mi deseo estar en silencio y descansar así estaba la profeta al encontrarme por dos semanas víctimas de una postración nerviosa había esperado que nadie suplicara al trono de la gracia en mi favor cuando llegó la crisis la impresión era que yo moriría este era mi pensamiento pero no era la voluntad de mi padre celestial mi trabajo no había terminado todavía ahora yo les hago la pregunta hermanos cuando nosotros estamos así nos dan ganas de ir a hacer la obra o si gloria a dios porque al menos aquí alguien dijo que si amén ahora miren lo que ella lo que ocurre esto esto es lo que a mí me 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 palpita el corazón como decían esos dos hombres que iban camino de maús ella recordaba los solemnes votos que había hecho junto a la cama de su esposo moribundo votos de chasquear al enemigo de dirigir una apelación constante y ferviente a mis hermanos imagínense a la mensajera del señor ahí a un lado de su esposo que se está muriendo y que le esté diciendo james tú te vas a descansar pero yo voy a hacer un voto que le voy a hacer la guerra frente a frente cara a cara al mismo diablo imagínense y luego dice aquí eso se encuentra de igual manera en los escritos de 1888 ella ahora decidió hacer eso al colocarse en la senda del deber el señor le dio fuerza y gracia para presentar su testimonio ante la gente día tras día encontró que se iba fortaleciendo el 2 de octubre con un número de amigos y compañeros de trabajo y acompañada por su fiel compañera su secretaria Sara y Willy ella estaba en el tren rumbo al este ya iba camino a Minneapolis para su desilusión encontró que le fue necesario descansar en su camarote durante la mayor parte del viaje a Minneapolis debido a su fuerza reducida no podía ni tejer ni hacer visitas pero si examinó algunos papeles Elena G. de White dice aquí al llegar a Minneapolis el miércoles de mañana 10 de octubre Elena y Willy y Sara fueron tratados magníficamente la sesión de la asociación general iba a celebrarse en la iglesia de Minneapolis que acababa de ser construida y se iniciaría el miércoles 17 de octubre por la noche un instituto ministerial iba a preceder a la sesión por toda una semana recién comenzaron a desarrollarse los planes para un instituto cuando se anunció la fecha de la sesión de la asociación general en la review angelal del 7 de agosto Butler escribió hermanos líderes han sugerido la celebración de un instituto que preceda a la asociación general del presente año y han presentado muchas razones poderosas en su favor una semana más tarde la review anunció los planes del instituto como que eran definitivos Butler añadió y luego dice aquí no podemos pretender decir cuál será el orden exacto de los eventos espirituales o qué temas serán considerados en forma especial una semana dedicada a instruir sobre aspectos importantes de la iglesia y el trabajo de las conferencias ya considerar con calma y a estudiar cuidadosamente asuntos que causan perplejidad relacionados con las escrituras así como a buscar fervientemente a Dios en procura de sabiduría celestial muy probablemente será de vasto beneficio así que Butler está diciendo vamos a tratar algunos puntos pero no sabemos cuáles todavía habían dos puntos a tratar sobre la mesa la ley en Gálatas capítulo 3 y los diez cuernos de Daniel capítulo 7 por un lado señales de los tiempos por medio de Wagoner está publicando los dos pactos y la justificación por la fe por otro lado están publicando los diez cuernos de Daniel capítulo 7 por otro lado Jones está publicando en señales de los tiempos la interpretación a la que él llegó de los diez cuernos y por otro lado está Butler predicando la ley de Dios pero sin el énfasis central de Cristo y ahí están los dos editores de estas revistas miren lo que sigue diciendo aquí parece que Willy White uno de los hermanos líderes que sugirió que se tuviese el instituto tenía algo más específico en mente estaba la cuestión de la ley en Gálatas que había sido introducida en la sesión de 1886 a esa sesión la hermana White no fue y también la identidad de los diez cuernos o reinos de la bestia de Daniel 7 los puntos de vista sobre estos asuntos sustentados por los editores de señales de los tiempos que eran Wagoner y Jones estaban en conflicto con las opiniones tradicionales sostenidas en forma muy generalizada y particularmente por George Butter y Urias Smith que pensaba la mensajera del señor de esto miren lo que ella sentía en una carta a Mary que estaba muy enferma en el retiro de salud en Santa Helena California Elena de White dijo los pastores Urias Smith y George Butler son muy reacios con ellos mira no 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 puedes no te puedes meter porque con ellos sale chispa con ellos explota con ellos es de que tienes que mirar la forma de cómo le vas a llegar porque no sabes en dónde te estás metiendo son hombres de temperamentos son ¿cómo dice hermana? somos fósforos dice ya se identificó uno aquí que tiene ese mismo espíritu dice son muy reacios a que se hable sobre la ley en Gálatas pero no puede ver cómo esto puede evitarse porque se tiene que hablar se tiene que tratar debemos tomar la Biblia como nuestra norma e investigar diligentemente sus páginas en busca de luz y evidencia de la verdad una discusión una pelea una batalla una guerra ahora miren miren lo que lo que va a seguir ocurriendo así estaban las cosas entonces por providencia divina dice aquí en una carta de Dan Jones a Steven Nelson Haskell quien estaba de Wagoner y Jones y de la mensajera del señor dice de alguna forma por providencia divina en medio de aquella atmósfera controversial Wagoner pudo publicar sus puntos de vista sobre los pactos en la edición de 1889 de Bible Reading for the home ahí están precursor de las hermosas enseñanzas de la biblia y estos libros de las hermosas enseñanzas de la biblia tristemente después los modificaron los cambiaron las interpretaciones y le quitaron todos los diagramas que venían ahí sigue diciendo y en tres trimestres del folleto de la escuela sabática para adultos de 1889 y 1890 no obstante dice esta carta de Jones a Haskell dice aquí no obstante apenas comenzó el año nuevo la review el 28 de enero de 1890 Dan Jones quien era el secretario de la asociación general estaba tan contrariado por las lecciones de Wagoner que presentó su dimisión como maestro de una de las clases de escuela sabática en la iglesia de Battle Creek es decir Jones dijo yo a esta escuela sabática no le entiendo no le encuentro ni pies ni cabeza saben que búsquense a otro maestro de escuela sabática otra cosa es que también Jones no era partidario de ese mensaje partidario es que él no estaba convencido de ese mensaje no aceptaba ese mensaje no lo tenía no tenía esa relación ahora dice aquí el punto principal en disputa era la enseñanza de Wagoner sobre los pactos que a decir de Dan Jones era similar a la presentada en Minneapolis fíjense que la carta es 1890 cuántos años habían pasado de 1888 dos años ahora yo les hago la pregunta después de dos años cómo seguían mirando el mensaje de Wagoner y Jones después de dos años seguían pensando lo mismo del mensaje no aceptaban el mensaje en el invierno de 1889 a 1890 Wagoner participó en el primer instituto ministerial en Battle Creek después de disertar sobre el libro de Isaías y sobre la naturaleza de Cristo Wagoner comenzó a presentar el tema de los dos pactos en compañía de Gálatas eso subsitó una oposición de tal magnitud que Wagoner fue temporalmente destituido de su asignación es decir Wagoner le dijeron o te o te sujetas a no andar predicando ni escribiendo de estos artículos o te vamos a sacar del cargo o te vamos a hacer como le hicimos a Helena de Wagoner Australia y el hombre seguía publicando la justificación por la fe que mensaje les quería dar mensaje de hombre o mensaje de Dios mensaje de Dios Elena White que estaba presente urgió a que se permitiera a Wagoner exponer su posición si no hubiera sido por la hermana White lo sacan finalmente hubo 10 encuentros dedicados a tratar los pactos 6 le fueron asignados a Wagoner y 4 a Urias Smith y otros que sostenían la posición opuesta ahí están peleando los sabios los eruditos están los 250 príncipes del lado de Coré y están los dos mensajeros del lado de Moisés y miren lo que sigue diciendo una semana después que hubieran terminado aquellas reuniones el cielo urgió a Elena White no sólo a tomar posición sino a que manifestara cómo veía el cielo la posición enseñada por Dios es decir ya le preguntaron al profeta a ver díganos usted es un mensaje de Dios o no es un mensaje de Dios queremos saber su posición me estaban buscando más bien de qué lado está esta profeta ya está del lado de la religión establecida o está del lado de los disidentes con otro mensaje y miren lo que ella va a escribir tanto en una carta personal a Urias Smith como en una reunión de sábado de tarde Elena White aclaró quién tenía la verdad sobre los pactos y miren lo que dice ante anoche se me mostró esto se encuentra en materiales de Elena de White de 1888 página 599 saben ustedes cuántas páginas tiene ese libro yo venía platicando con con Jesse de ese libro se quedaron cortos tiene 1470 y algo de páginas imagínense un libro pequeñito de puras cartas de 1888 dice aquí ante anoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes usted mismo Urias Smith ahí le viene el primer chicotazo a Smith usted mismo Urias Smith el hermano Dan Jones el hermano Porter y otros están malgastando en vano sus poderes de investigación para sostener una posición sobre los pactos discordante de la posición que el hermano Wagoner ha presentado les está diciendo hermanos no busquen excusas ni vayan a las escrituras para encontrar apoyo en la teoría errónea que ustedes tienen porque los mensajes de Wagoner y John son de Dios ya lo había dicho en testimonio para ministro página 90 y 91 yo me imagino a la mensajera del señor diciéndoles a estos futuristas de igual manera dicen para que malgastáis vuestro tiempo buscando en las sagradas escrituras un fundamento que no lo hay las trompetas no pueden sonar al futuro ni los 1260 ni los 1290 ni los 1335 para que te empeñáis en como dijo ella en amontonar un montón de textos del espíritu de profecía solamente para darle argumento a un mensaje que no es de Dios eso era lo que estaban haciendo Urias Smith Porter Butler Lovebrook y otros más miren lo que ella sigue diciendo si hubiera recibido la luz que brilló no habría imitado ni caminado en la misma forma de interpretar y desvirtuar las escrituras como hicieron los judíos engañaron al pueblo hicieron falsedades como está poniendo la hermana Guaya Urias Smith lo está poniendo mal lo está poniendo en mal pero no lo está poniendo en mal solamente para dejarlo en mal lo está poniendo le está hablando directo para redimirlo para que salga de su error no para apachurrarlo no para denigrarlo no para dejarlo como un falso profeta o un falso pastor no le está mostrando su pecado para que se arrepienta y se vuelva y sea restaurado luego sigue diciendo la cuestión del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios pero fui llevada allí donde el señor me dio una vislumbre del tema la mensajera del señor se metió en los cuartos privados de ellos fue llevada en visión a escuchar lo que decían de Wagoner y Jones y miren usted ha dado la espalda a la plena luz debido a su temor de tener que aceptar el asunto de la ley en Gálatas saben ustedes porque los que enseñan el futurismo ahorita no dan un paso y una una marcha atrás por temor a lo que van a decir los demás y prefieren mantenerse en el orgullo sabiendo que se pueden perder sin embargo miren lo que sigue diciendo aquí desgraciadamente eso no puso fin a la oposición contra la postura de Wagoner sobre los pactos y gálatas si es que logró algo fue hacerla más acerva antes de dos años el en agua había sido exilada a Australia y Wagoner enviado a Inglaterra a donde enviaron a Wagoner también a Inglaterra a Inglaterra que hicieron con el equipo que trabajaba los separaron los dividieron saben ustedes que esa es la misma obra que hicieron con Edward Sutherland y con Percy Magan la conferencia general los dividió separe usted a un carbón de todos los demás carbones como termina va apagado en ese espíritu se apagan por eso cuando el hermano el pastor me llamó y me dijo ya no estoy solo yo pienso que él sintió que hay otro carboncito se unió al mensaje ya hay dos lucecitas hay muchos hermanos que están recibiendo el mensaje y que se están levantando miren lo que sigue diciendo hubo un aspecto positivo derivado de la experiencia en el instituto ministerial Wagoner se sintió impelido a escribir sobre los pactos le dijeron no puedes escribir más te vas a ir a Inglaterra y a editar un libro abarcante sobre el tema probablemente durante el invierno de 1890 quizá 1892 Wagoner escribió 40 páginas de lo que sería el manuscrito precursor de el pacto eterno poco tiempo después de llegar a Inglaterra en la primavera de 1892 comenzó a trabajar en el más a fondo a medida que iba viendo más claramente las trascendentes verdades del tema del pacto es decir me sacaron de Estados Unidos ahora me mandan a Inglaterra y saben de que voy a trabajar de lo mismo voy a seguir predicando lo mismo ahora cuando fue a Inglaterra fue de bendición o fue para maldición miren vamos a leerlo dice el hermano en algún momento Wagoner entregó a la comisión publicadora de la asociación general la parte terminada de su manuscrito esa comisión se había constituido en 1887 con el propósito de fomentar la calidad de la literatura adventista publicada unificando todas las casas publicadoras en la el centro para que salga una publicación si no sale la orden de ese centro ninguna publicadora adventista le puede publicar un libro y ahí fue a donde Wagoner mandó su manuscrito esperando que lo imprimieran fue a buscar a sus hermanos para la impresión de sus libros fue a buscar a su iglesia para buscar el apoyo para la predicación del mensaje fue a buscar a sus pastores a sus líderes para predicar el mensaje pero miren lo que recibió lamentablemente esa comisión no fue una bendición sino más bien todo lo contrario en 1895 tras haber retenido por un tiempo el manuscrito de Wagoner uno de los miembros de la comisión publicadora dio su negativa prácticamente le di le dijeron ¿sabes qué? mira Wagoner tu libro no sirve no es lo que nosotros creemos no es lo que nosotros pensamos esta misma táctica y esta misma artimaña del diablo se la hicieron a Edson White lo mismo porque los líderes habían tomado la posición de dioses en la iglesia dice aquí dieron dieron su negativa a la impresión de el libro y luego miren la la como se lavan las manos lamento haber retenido por tanto tiempo el manuscrito del pastor Wagoner sobre el pacto eterno tengo ciertas críticas que hacerle no puedo referirlas en detalle debido a que lo que tengo que criticar impregna la totalidad de los artículos hay muchas pequeñas críticas a hacer pero son de carácter menor en comparación la crítica principal que acabo de presentar estoy persuadido de que hay serias objeciones a la publicación de ese manuscrito en su estado actual es verdad dice preciosa verdad dice el libro es verdad es preciosa verdad pero hay cosas que no estoy de acuerdo con ella yo les hago la pregunta en la actualidad el pacto eterno no lo publica la conferencia general pero saben que libro publican publican de este pastor muy famoso evangélico Billy Graham Dante y Ebel los invitan a sus iglesias a predicar los invitan a a que den ellos los seminarios para como crecer iglesias utilizan el método de llamar en masas pero al pastor Wagoner no le quisieron publicar su libro y luego miren lo que dice es verdad preciosa verdad hay muchas cosas excelentes que no se han escrito nunca antes sobre el tema cosas maravillosas que nadie antes había escrito pero que él escribió en ese libro pero a mi parecer contiene también lo que es erróneo el que le mandó esta carta de Wilcos editor asistente de señales de los tiempos y miembros de la comisión publicadora 1895 cuando ya no estaba Wagoner a cargo de señales de los tiempos y él estaba en Inglaterra dice aquí es evidente que la comisión publicadora rechazó el manuscrito de Wagoner solo unas semanas después que se escribiera la carta precedente de A.O. Ty quien vivía en Battle Creek respondió a una carta de William White hijo de Elena al igual que este Ty era partidario de que John C. Wagoner y Prescott Prescott también estaba del lado de John C. Wagoner yo cuando leo estos artículos y luego a veces miro la otra cara de la moneda digo señor como la historia se repite se vuelve a repetir la historia iglesias 319 no hay nada nuevo debajo del sol ahorita vamos a mirar porque al igual que este Ty era partidario de que John C. Wagoner y Prescott publicaran más literatura para la iglesia sin embargo Ty fue muy franco en reconocer que la mayoría de la comisión publicadora estaba en total oposición a los tres autores mencionados y votaban en contra del material que presentaban incluso sin haberlo examinado nada más decían oh es que el que va a predicar es Wagoner vetado no aprobamos nada para él a veces saben ustedes que así pasa también con ciertos predicadores dicen oh es que el que va a predicar es tal que ni venga aquí ni lo queremos aquí miren lo que dice aquí lo que dijo Ty sugiero que debiera animarse a los pastores Jones Prescott y Wagoner a que aparten tres o cuatro meses por año para escribir esos folletos artículos y libros yo también he pensado en lo mismo y lo he propuesto en diversas ocasiones pero usted sabe hermano William que hay un fuerte sentimiento en la comisión publicadora de forma que tan pronto como se les presenta un manuscrito de una de esas personas mencionadas se disponen a votar en su contra sin examinarlo imagínense enviado al pueblo rescatar al pueblo dar el mensaje al pueblo y el pueblo que hace rechaza rechaza el mensaje cierra la puerta y a donde dejan a Dios afuera le diré con franqueza hermano Wai que hay una buena cantidad de hombres aún en Battle Creek que no ven luz en esa bendita verdad referente a la justicia de Cristo que nos ha estado viniendo como un diluvio de bendición desde la asamblea de la asociación general en Mineápolis y eso fue escrito mil ochocientos noventa y cinco cuántos años habían pasado siete años y todavía aceptaban el mensaje rechazaban el mensaje sigue diciendo la experiencia de esa verdad es lo que a tantos les está faltando y no tratan a los demás como hermanos ni como a la compra de la sangre de Cristo así pues me parece que hay una barrera en nuestra comisión publicadora que impide cualquier progreso en la línea de conseguir que se publiquen los folletos y artículos de esos hermanos a los que se refiere con quién se estaban metiendo con el gigante luego miren lo que dice Ty en una carta a William White ante ayer sin ir más lejos el presidente de la comisión publicadora disculpándose por el rechazo a un manuscrito del hermano Alonso Trevier Jones me dijo de la forma más explícita que era tal el prejuicio contra él por parte de los miembros de la comisión publicadora que actuaban aquí en Battle Creek venía yo platicándole a mi esposa cuando uno se adentra más todavía a investigar esa oposición saben ustedes que cuando ya no podían con el mensaje en donde se metían en la vida personal de ellos empezaban a juzgar a la persona ya no al mensaje y los juzgaban con lupa así mientras que a ellos se les olvidaba voltear esa lupa y hacerla así así trataban a estos hombres la conferencia general las las publicadoras los hermanos les cerraron las iglesias a la predicación muchos que habían estudiado con ellos les dieron la espalda todo por un puesto miren lo que sigue diciendo le digo hermano William White que estoy harto de que haya personas reteniendo las publicaciones y retardando el progreso de este mensaje y mi voz se levantará siempre en protesta oh cuantos hombres y mujeres no hacen falta hoy hermanos que se levanten en protesta que se levanten a protestar eso es lo que es un verdadero protestante hoy los protestantes se han hecho lo digo o no lo digo perros mudos en vez de ser protestantes ahora se han vuelto perros mudos ya no protestan nada saben donde protestamos callados sentados en la última banca refunfuñando rechinando los dientes pero no tenemos el valor para levantarnos y protestar protesten en su iglesia y vamos a ver si van a demorar como estos demoraron sigue diciendo pero una vez que hemos dice protesta incumbe a nuestras casas publicadoras ir en búsqueda de autores y obtener de ellos manuscritos que pensamos que debieran ser publicados pero una vez que hemos obtenido esos manuscritos los ponemos en las manos de la comisión publicadora y allí quedan estancados por meses ahora entienden por qué Edson White hizo su propia impresora hizo su propia publicadora porque hizo el Southern West publication porque en las misiones de publicaciones de la conferencia no los dejaban publicar sus libros ahora yo les hago la pregunta si a nosotros no nos dejan predicar el mensaje en nuestras iglesias ¿a dónde tenemos que ir? pues allá pararnos allá afuera y gritar a los cuatro vientos más de alguno va a escuchar y se levantará un grupo y así va a ser al final ahora ¿cómo predicaba Juan el Bautista? díganme ustedes necesitaba el templo de los judíos para predicar necesitaba la sinagoga de los judíos para predicar el mensaje que ha de preparar el camino del rey que viene no miren lo que sigue diciendo y allí quedan estancados por meses para recibir por fin una decisión contraria debido a ciertos puntos técnicos referentes a la justificación por la fe o alguna cosa similar ¿saben qué es lo más triste de todo esto? que hay muchos ministerios de sostén propio que dicen que tienen la justificación por la fe pero ni a sus miembros les dan los libros de Wagoner y Jones ¿y saben qué es lo más triste? que esos mismos ministerios de sostén propio que se hacen llamar denigran a estos hombres hablan mal de estos hombres oh pero ellos se paran delante y dicen vamos a dar el mensaje de 1888 cuando para dar el mensaje de 1888 necesitas la palabra de Dios los testimonios del espíritu de profecía los testimonios de Wagoner y los testimonios de Jones si lo quieres dar verdaderamente como en 1888 luego miren lo que sigue diciendo aquí esto fue escrito en 1895 ¿cómo es que estaban la conferencia general y las casas publicadoras? ¿cómo consideran ustedes que estaban? estaban siguiendo las huellas de Roma el mismo proceso el mismo estilo lo mismo hay mucha más documentación disponible referente a esa comisión pero lo anterior probablemente basta para hacer una idea de la corrupción existente en el corazón de la obra Elena White que estaba en Australia estaba bien al corriente de lo que estaba sucediendo en Battle Creek incluso antes de que llegara la carta de Ty a su hijo William White ya había advertido con anterioridad a Jones gerente de la Pacific Press a no someterse al control de Battle Creek Ellen White ni siquiera dice Elena esto es escrito aquí ni siquiera confiaría su propia obra a la comisión publicadora y a la casa publicadora en Battle Creek ahora yo entiendo un poquito más porque es que ella le dio el deseado de todas las gentes palabras de vida del gran maestro y el camino a Cristo que lo publicara Edson White ¿saben cuáles son los libros que salieron después de 1888 que le hablan de la justificación por la fe? el primero es el deseado de todas las gentes después vino el camino a Cristo y por tercero ella escribió palabras de vida del gran maestro esas tres publicaciones son resultado del mensaje de Jones y Wagoner sigue diciendo ella en los meses que siguieron escribió incesivamente en referente a la comisión publicadora como estando en necesidad del poder convertidor de Dios es interesante observar que la comisión se disolvió en 1897 y miren lo que le escribió la hermana White esto se encuentra en la carta 35 de Helena de White al secretario de la Pacific Press Union el 8 de julio de 1895 querido hermano Jones es necesario que Pacific Press dependa de Dios que en su acción no esté sujeta a ningún poder o control humano no debe someterse a pedir permiso a las autoridades de Battle Creek acerca de si se debe o no seguir una línea de trabajo que sienta que debe emprender él es al señor a quien tiene que rendir cuentas toda la luz que hasta aquí me ha sido dada por Dios es que estas instituciones fuera de Battle Creek no deben ser absorbidas por ellas significaría un daño para ambas partes saben que es lo que ocurre hoy en día hoy en día le piden permiso a la conferencia general para mover un dedo como dice la hermana para traer un pastor tiene que pasar por todas las directrices de mandamientos de hombres y miren la sorprendente declaración de manuscritos especiales de 1895 esto a mí me me tumbó al suelo no puedo dice ella confiar la luz que Dios me ha dado a la casa publicadora en Battle Creek no me atreveré a hacer así en cuanto a su comisión publicadora bajo la actual administración con los hombres que ahora la presiden jamás le confiaría la publicación en un libro de la luz que Dios me ha dado hasta que esa casa publicadora tenga hombres de habilidad y sabiduría consagradas en cuanto a la voz de la asociación general no hay voz de parte de Dios a través de ese cuerpo que sea digna de confianza mensajes especiales del 12 de octubre de 1857 lo pueden encontrar en materiales de 1888 imagínense para 1895 consideraba la hermana White a la conferencia general como la voz de Dios ya no la consideraba como la voz de Dios y saben por qué porque estaban bajo el mismo sistema del romanismo ahora yo les hago la pregunta cómo la miraría ella a esta conferencia en el 2020 la miraría como dice el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la odisea te vomitaré de mi boca miren lo que sigue ocurriendo hermano Olsen entonces presidente de la asociación general en 1896 tengo los más tiernos sentimientos hacia usted pero he de exponerle claramente el peligro de que pierda su discernimiento espiritual hablo decididamente puesto que debo decirle la verdad no seré contemporizadora pues no hay más seguridad en la demora no tengo confianza en su comisión publicadora ya le he escrito con anterioridad en referencia a cómo trata a los autores de libros deberían tratarlos imparcialmente cándidamente como un hermano ha de tratar a otro pero no han procedido así los principios y motivos de los tratos comerciales en ese departamento no son del tipo que Dios pueda probar no están en armonía con la estricta integridad la hermana guaya estaba echando chispa ya estaba en fuego como dice aquel hermano ya ya estaba la hermana ya dice ya tengo que hablarle decididamente ya no puedo andar con rodeos miren que más sigue diciendo la mensajera del señor mensajes especiales 148 26 de octubre 1896 miren como estaba el comité de las publicaciones el comité publicador ha estado siguiendo las huellas de Roma cuando se recopiló el material del profesor Prescott y fue rehusada su publicación me dije esta comisión necesita el poder convertidor de Dios en sus propios corazones a fin de que puedan comprender su deber no se conocen a sí mismos sus ideas no debieran controlar a los de otros por la luz que el señor me ha dado referente a los componentes de la comisión publicadora no saben lo que debieran condenar o aprobar no conocen la obra de Dios no son hombres como esos los que debieran influir en las mentes de la heredad de Dios el espíritu santo ha de hacer su obra es debido a su separación de Dios que los hombres han comprendido equivocadamente como estaba entonces la conferencia pegada a Dios o separada de Dios estaba separada de Dios y han dejado de comprender el hecho de que no debieran regir a sus semejantes es decir estaban manejando al pueblo como a títeres eso es lo peor que puede hacer un adorador dejarse manejar como un títere por las palabras de un hombre como un inútil perdón si como un inútil dice aquí no les toca a ellos condenar o controlar las producciones de aquellos a quienes Dios se está empleando como portadores de luz al mundo en ese entonces quienes eran los mensajeros Wagoner Jones Prescott y no les aprobaban sus publicaciones y luego dice por su curso de acción han estrechado de tal forma su campo de mira que están lejos de poder ser jueces adecuados deben caer sobre la roca Jesucristo y ser quebrantados ahora entienden ustedes porque la mensajera del señor ha dicho cuando el juicio de la conferencia general la cual es la máxima autoridad puesta por Dios sobre la tierra es ejercido la independencia del juicio particular no de sostener con terquedad sino entregarse cuando estaba todavía dirigida por Dios 1895 1895 ella misma escribió porque le estaban haciendo la vida imposible a Wagoner y a Jones habían seguido en pos de Roma dice ella 1895 la voz de la conferencia general ha sido representada tiempo pasado como una autoridad que debe ser escuchada como la voz del Espíritu Santo pero tiempo presente cuando miembros de la comisión de la conferencia general comienzan a enredarse en asuntos de negocios financieros propios el sagrado y elevado carácter de su trabajo es grandemente degradado y perdido la voz de Barrel Creek la cual ha sido y mirada como autoridad en consejos de como el trabajo debe de ser hecho no es más la voz de Dios 1896 1898 han pasado algunos años desde que dejé desde que ya yo había considerado la conferencia general como la voz de Dios de Dios para 1896 1898 las víctimas ahora eran Edson White y Otis Palmer esas eran las víctimas quiero quiero terminar este mensaje de como la conferencia general le hizo el pleito la guerra a estos mensajeros no sin también dejar la prueba máxima de lo que Dios puede hacer ahora en este tiempo como lo hizo ahí y eso se los hablo no a ustedes porque ustedes ya han aceptado el mensaje se los hablo a aquellos que están mirando ahí o que van a mirar que no aceptan el mensaje que rechazan este mensaje mensaje que solamente es el verdadero mensaje adventista que surgió de los labios de los mensajeros que Dios escogió muchos denigran a estos hombres pero realmente solamente repiten lo que otros le dicen pero no van a investigar por ellos mismos lo que realmente sucedió como el pastor dice no los escuches la iglesia dice no los escuches como un hombre dice este hermano está mal el otro simplemente repite este hermano está mal hay que presentar las evidencias ser honestos miren lo que le ocurrió a uno de los grandes líderes que estaban ahí en esa conferencia general quiero ponerle esas citas porque no quiero terminar sin hacer este llamado en esta conferencia general estaba Butler y Urias Smith miren los testimonios que ella escribió en manuscript release número dos dice ella inspirada por por el espíritu santo el martes por la noche estuve en agonía del alma toda la noche que no pude dormir el caso del pastor Smith me pesaba mucho estaba trabajando con él rogándole a dios y no podía dejar de llorar con dios ahora entienden ustedes porque la hermana guay le habló tan fuerte a este hombre porque lo amaba lo quería en una ocasión ella escribió y ella dijo las manos de este hombre las están dirigiendo los ángeles en otra ocasión en obreros evangélicos ella escribió y dijo el libro de este hombre tiene que ser publicado por todos los misioneros el libro de él debe de estar en todas las casas publicadoras el de daniel los pensamientos de daniel y apocalipsis ella amaba a este hombre en un amor en cristo estaba trabajando con él rogándole a dios y no podía dejar de llorar con dios el viernes por la noche me pidieron hablar la casa estaba llena y di una explicación de la obra del espíritu de dios conmigo en las reuniones a las que había asistido relaté lo mejor que pude el éxito de estas reuniones el lunes el pastor smith vino a mí mil ochocientos noventa y dos y tuvimos una conversación sincera y fiel pude ver que tenía un espíritu muy diferente del que tenía hace meses como dijo al principio que era él se acuerdan que era reacho o reacio que era de carácter fuerte un fósforo dice aquí pude ver que tenía un espíritu muy diferente del que tenía hace meses no era duro e inefable sintió las palabras que le hablé presentando fielmente el curso que había tomado y el daño que había hecho a través de esta posición él dijo que quería entrar en armonía con los testimonios del espíritu de Dios cuando yo estaba leyendo esa cita se me corrieron las lágrimas de los ojos porque así podamos llegar a ser la peor escoria del mundo de la vida si nos entregamos a la justificación por la fe transformará al más vil pecador dice el testimonio de la mensajera no es mío es el de ella le había escrito trece páginas y se las había enviado palabras muy sencillas el martes volvió a llamar para verme y me preguntó si me reuniría con unos pocos elegidos que tenía algo que decir le dije que lo haría primero va delante de ella y reconoce hermana la he ofendido no he apoyado el no he apoyado el ministerio del don profético que Dios le dio he puesto a los hermanos en contra suya hemos armado planes para negar este mensaje pero ese día Uriah Smith cayó sobre la roca se rompió se quebró y ahora Uriah Smith le está pidiendo algo a la mensajera del señor quiero hablar con algunos hermanos usted puede estar ahí hermana y miren lo que él dijo cuando estaba con esos hermanos ayer miércoles la reunión se llevó a cabo en mi habitación en la oficina y el pastor Smith leyó la carta que le había enviado se las está leyendo a todos los que están ahí se la leyó a todos y dijo que la aceptó como parte de Dios la reunión de Mineápolis hacia donde regresó este pastor a mil ochocientos ochenta y ocho Mineápolis allá regresó e hizo una confesión del espíritu que había ocupado poniendo sobre mí cargas muy pesadas el hermano Rupert también confesó y tuvimos una reunión muy provechosa y excelente ella escribió la hermana White el hermano Smith ha caído sobre la roca y está quebrantado y el Señor Jesús miren las palabras que ella dijo y el Señor Jesús ahora trabaja trabaja con él me tomó de la mano cuando salió de la habitación y dijo si el Señor me perdona por la tristeza y las cargas que le he traído sobre usted le digo que esta será la última mantendré por eso es que inicié con este versículo mantendré hermana White sus manos en alto los testimonios de Dios ocuparán este lugar en mi experiencia rara vez dice la hermana White rara vez el pastor Smith derrama una lágrima pero ese día el hombre lloró y su voz se ahogó con las lágrimas ahora ve que tengo razones para alegrarme dice la hermana White al hermano Hudson Silvanus Washburn ahora ve que tengo razones para alegrarme hermano Washburn regocijarme y alabar al Señor el profesor Bell estuvo presente el pastor Smith le confesó el error que había cometido con él en juicio de la escuela en 1882 hasta aquellos tiempos regresaron oh que contenta estaba de ver oír y saber que estas cosas que habían impedido que el espíritu de Dios entrara a nuestras reuniones fueran eliminadas testimonios de la hermana White carta 32 de 1891 para el hermano Hudson Silvanus Washburn para los que dicen que Urias Smith no se arrepintió no confesó saben que es lo más lindo de todo este mensaje hermanos que en la mano derecha del que tenía del que tenía ese rollo con siete sellos y que luego viene como un león el león como cordero y la toma de la mano derecha del que está sentado en el trono ahí están registradas todas las cosas en los libros celestiales están registrados todas las cosas y todos aquellos que enseñan que estos hombres ni se arrepintieron ni dieron un mensaje que Dios no les envió todo está registrado ahí y por un pecado no confesado ni arrepentido ni dejado el alma no entra al reino de los cielos por uno ahora a nuestros hermanos que nos estén mirando o que después van a mirar el video es tiempo de regresar a la sana doctrina es tiempo de regresar al mensaje historicista que nos hizo ser verdaderos adventistas ese mensaje que dieron los mileritas que dieron los de la generación de Jaime Guay que dieron los de la generación de Washburn es tiempo de regresar ese mensaje este hombre Urias Smith aceptó el mensaje hoy nos toca a nosotros aceptar este mensaje por eso les hacemos la invitación seamos como Aarón y como Ur y levantemos un lado derecho la palabra de Dios y el otro lado izquierdo la mano izquierda los testimonios y levantemos ambos la palabra inspirada por el Espíritu de Dios vamos a colocarnos de rodillas y vamos a dejarle la obra al Señor Amandísimo Dios que tu morada está en las alturas de los cielos hoy Señor de igual manera caemos sobre la roca y esa roca eres tú perdónanos Señor porque antes rechazábamos este mensaje pero ahora Señor lo abrazamos con tan profundo amor que no queremos soltarlo ayúdanos Señor a proclamarlo desde el norte hasta el sur desde el oriente hasta el occidente porque tu palabra dice que tú vendrás y llamarás a tus escogidos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra pero todos tus escogidos Señor habrán aceptado este mensaje la justificación por la fe hoy Señor aunque estos hombres así como Moisés como Arón como Josué como Caleb así como Juan el Bautista así como Jesús así como Wagoner como Jones como Edson como Otis como Percy Magan como Edward Sutherland y nosotros Señor nos has hecho depositarios de tu ley y del mensaje de los tres ángeles pero de igual manera Señor así como a Corea como a Datán como a Virán como a Caifás como a los fariseos como a Butler como a Urias Smith algunos cayeron muertos en el desierto y a otro Señor les diste la oportunidad de ver esa luz y ellos voluntariamente aceptaron la luz y decidieron mejor caer sobre la roca miramos un ejemplo Señor de como Urias Smith se arrepintió se convirtió Señor y se puso de lado del profeta hoy de igual manera Señor hay muchos allá afuera que no conocen este mensaje y la invitación es de igual manera el que esté de parte de Jehová que se ponga al lado derecho y el que esté de parte del enemigo de las almas del lado izquierdo la decisión es de nosotros pero como dijo Josué mi casa y yo serviremos a Jehová y como le dijo Dios Jehová a Josué yo iré delante de ti no temas ni desmayes porque yo estaré contigo así de igual manera Señor te ruego y te suplico por mis hermanos que escucharán este tema que se pongan de parte de Jehová que se pongan de parte de Dios que es mejor preferible ser obedientes a Dios antes que a los hombres todos los que estamos aquí Señor usted lo sabe porque está escrito en los registros del cielo que quisimos dar este mensaje en nuestras iglesias pero no nos dejaron usted sabe Señor que hoy aún compañeros hermanos amigos familiares nos miran como miraron a estos hombres pero tú conoces Señor que lo único que queremos es dar el mensaje es lo único que buscamos por eso Señor que muchos de ellos regresen al mensaje que nos hace ser un pueblo peculiar y distinto separados del mundo así pues Señor en tus manos nos encomendamos todos recibe Señor esta serie de estudios como un aroma grato y lo hacemos con el único propósito de dar a conocer que en el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y debajo de los cielos y que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios así pues Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Señor Amén que el Señor les bendiga hermanos Amén 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 Amén